Música Y vamos a continuar con esta nueva lección Esta imagen ya no la vamos a necesitar así que la vamos a suprimir Ahora vamos a agregar las animaciones Selecciono esta que es la alternativa correcta Y vamos a ir a la barra de herramientas animaciones Y vamos a agregar una animación de trayectoria esta de líneas Y vamos a cambiar la opción de efecto ya que va hacia abajo Y vamos a seleccionar derecha Y vamos a arrastrar esta animación hasta salir de la diapositiva Entonces seleccionamos donde está Este puntito rojo y la sacamos Vamos a ir a barra de herramientas Intervalos Inicio Y vamos a seleccionar con la anterior Y ahora vamos a ir a panel de animación Y vamos a configurar esta animación Intervalos Duración Vamos a poner que esto sea muy lento 5 segundos Y repetir hasta el final de la diapositiva Y vamos a poner a aceptar Entonces ahí tenemos ya nuestra primera animación Mira si te fijas acá en retraso Dice un segundo Vamos a dejarlo como está Seleccionamos nuevamente Esta imagen La alternativa correcta Barra de herramientas Y vamos a agregar una animación Ahora vamos a ir a animación avanzada Y donde dice agregar animación Donde sale esta estrella Con el signo más Vamos a abrir acá Y vamos a agregar una animación de salida Esta de desaparecer Y al momento de hacer clic con esta O en esta imagen O la alternativa correcta Que sea más correcto Va a desaparecer Entonces tenemos que desencadenar esta acción Con correcto Intervalos Inicio con la anterior Va a pasar Y voy a hacer un clic Y va a desaparecer Y al momento de hacer un clic Ya que es la respuesta correcta Barra de herramientas Insertar Acción Y vamos a poner acá Reproducir un sonido Y puede ser acá Sonido de campana Y vamos a poner a aceptar Ahora selecciono esta Que es la segunda alternativa Nuevamente Barra de herramientas Animaciones Animación de trayectoria Línea Y vamos a cambiar acá Opciones de efecto A la derecha Lo vamos nuevamente A seleccionar Donde está la flechita roja Y vamos a sacar La animación Hasta afuera de la Diapositiva Y vamos a enderezar acá Ahí Y vamos acá Donde dice Intervalos Inicio Con la anterior Y si te fijas Tiene un retraso De un segundo Y vamos a poner acá 1,25 Vamos a ir Barra de herramientas Panel de animación Configurar Intervalos Duración 5 segundos Y repetir Hasta el final De la diapositiva Entonces Al momento De hacer un clic En la alternativa Correcta Esta también Tiene que desaparecer Nuevamente Seleccionamos Esta alternativa Vamos a agregar Una animación Vamos a ir Barra de herramientas Animación Avanzada Animación De salida Desaparecer Desencadenar Al hacer clic Al hacer clic Correcto Intervalos Con la anterior Y listo Desaparece Ahora la última Ahora la última Alternativa Barra de herramientas Animaciones Trayectorias Trayectorias Líneas Entonces vamos a poner ahí Una animación de trayectoria Esta de línea Opciones de efecto Hacia la derecha Y desplazamos Y desplazamos la animación Hasta salir de la Diapositiva Intervalos Inicio Con la anterior Un retraso Y vamos a cambiar acá Este 125 Por 150 Panel de animación Intervalos Y vamos a configurar Duración 5 segundos Muy lento Repetir Hasta el final De la diapositiva Y vamos a poner Aceptar Y al momento De hacer clic En correcto También tiene que Desaparecer Entonces La vamos a seleccionar Y vamos a agregar Una animación Animación avanzada Animación de salida Desaparecer Desencadenar Con Correcto Intervalos Inicio Con la anterior Y ahí tenemos entonces Y desaparecen Y nuevamente Vamos a ver Y ya tenemos lista Esta parte Y vamos a continuar En la siguiente Lección Desaparecer